La opositora Alianza Cívica ha decidido suspender por al menos una semana su participación en el Comité de la Coalición Nacional, informaron a través de una misiva. Ya van varias sesiones, va un mes y no se ha tratado, no se ha deliberado ese tema como debe ser. Y eso para nosotros es fundamental, que sea por consenso. Luego tenemos el tema de los jóvenes también, que estamos proponiendo más espacios para los jóvenes, pero el estatuto de la coalición tiene muy limitado el espacio de los jóvenes. Entonces hemos estado luchando en todas estas sesiones por lograr eso y no vemos avance. Siempre hay evasivas, creen que otro tema es más importante. Esas son las argumentaciones o a veces pues un poquito nos están diciendo pues si tenemos voluntad o no de estar adictos. Esa situación ha hecho que la Alianza esté haciendo una pausa, una reflexión, pero no es con la idea de salirse de la coalición, es con la idea de mejorarla. En la carta resaltan que la posible incorporación de sectores juveniles y estudiantiles en la coalición ayudaría a que la reflexión sea de particular importancia. No solo del bloque, sino con cada fuerza individual se va a hablar pues porque estas cuestiones son muy serias. Aquí se trata de crear la alternativa frente a la dictadura. Aquí se trata de recoger el espíritu de los jóvenes, de todos los que iniciaron esta revolución cívica. Aquí no nos podemos dar el lujo de que haya sectores más dominantes que otros y que sectores como los jóvenes estén en un segundo plano. Eso no lo va a aceptar Nicaragua. Entonces hay apertura de que estemos todos partidos políticos también que tienen su participación, su historia en los recientes acontecimientos de Nicaragua. Pero está bien, siempre hay oportunidad de que se rectifique. Pero lo que está más difícil es que se esté rechazando a los jóvenes, que son la fuerza de abril, que no se quiera tomar por consenso las cosas, que se quiera imponer mayoría o bloque. Eso no está bien para la coalición. Y como digo, no es que queremos romper con la coalición, es que queremos mejorar la coalición. Y esa es la reflexión que estamos haciendo, los contactos que vamos a buscar, porque Nicaragua se merece una buena alternativa de sustitución de esta dictadura. Tenemos que luchar por más unidad y más fuerzas que están fuera, luchar por los jóvenes, luchar por la manera de decisión. Todo eso es por mejorar la coalición y no por abandonarla. Marcos Medina, Noticias 12.